Ustedes ya conocen la historia de Kareem Jackson y cómo fue que llegó a la NBA, su camino en la preparatoria, la universidad, lo que sufrió en el ámbito personal. Pero después de todo eso, llegó a la agencia libre y firmó con los New Orleans Pelicans para unirse a Anthony Davis y convertirse en una fuerza en la NBA. Pero claro, no solo hay NBA en la vida de Kareem Jackson, también eso le ha significado dinero, le ha significado fama, seguidores y se ha comprado esta casa. Sabemos que ahí hasta tiene un cuadro de arte posmodernista, hipster, no sé, y la casa que se ha comprado es maravillosa. Kareem Jackson nos da una especie de tour en una especie de MTV Creeps, si recuerdan ese programa, y vemos que tiene aquí una especie de chimenea extraña. Esas cosas no son de Kareem Jackson, no vayan a pensar mal, no vayan a ver este programa. Los del NBA o los del equipo de los Pelicans que luego lo corren a Kareem Jackson no son de Kareem Jackson, son de algunos amigos que vinieron a visitarlo en su casa. Vemos la pantalla que tiene para jugar un poco de Xbox One, un poco de PlayStation 4, el Wii U, aunque lo usa poco, lo usa para jugar Mario Maker y posiblemente Mario Kart, que son sus juegos preferidos en esa consola. También tiene un perrito que se llama Terry, muy buena, muy hermosa la casa que tiene, la cocina, que es como parte de la sala al mismo tiempo. Y tiene una Mac para ver sus videos de sus youtubers preferidos y ver algunos videos de algunas estrellas del NBA. Se compró un Dodge, lo pueden ver, es un carro que él mismo, pues vamos a decir que diseñó, pero en realidad solo vio como de qué color lo quería, el motor y todo eso. Pero este es su verdadero bebé, su obra de arte, por lo que ha llegado a ser realmente feliz y al que se va a subir. Vean ahí está Terry. ¡Hola Terry! Y con el que viaja al entrenamiento para este episodio, porque lo pidieron que haya más entrenamientos y aquí estamos en nuestro entrenamiento. Vemos que de inmediato tomamos el balón y queremos entrar en ritmo de entrenamiento. Ahí está Anthony Davis, nuestro gran compañero. Y en el entrenamiento nos ponen a tirar tiros libres, valga la redundancia. Vemos que Kareem Jackson tiene cada vez más la mano caliente y no por lo que están pensando, no sean mal pensados, sino que ha estado practicando en los entrenamientos, ha estado practicando el movimiento de su muñeca y cada vez está siendo más preciso, más certero, más mortal. Y se está ganando un puesto en los ojos del entrenador y poder estar en el quinteto inicial. Claro que tiene que competir contra Drew Holiday y que es algo complicado, pero por eso Kareem Jackson en los entrenamientos da todo de sí para trabajar su salto vertical, cada vez mejorar, al menos crecer poquito, porque todavía tiene 19, 20 años. O sea, es muy joven, aún puede crecer, que será unos uno o dos centímetros más y más si come calcetose y danonino, todas esas cosas para crecer e inclusive un poco de omega 3 y vitaminas y minerales, frutas y verduras. Y vemos que su salto más alto fue de 35,11, no fue el mejor, pero vamos a ver en la cuestión de velocidad, cómo está Kareem Jackson, cómo es esta cuestión en el rubro, en el repertorio, estaba buscando esa palabra, en el repertorio de Kareem Jackson. Y aquí está, ¡corre Kareem! ¡Corre! ¡Corre Kareem! ¡Corre! Vemos como que de repente se detiene, ¿no? Como que ya está medio bofeadón, esto fue la última parte del entrenamiento y van ahí de repente como que se cansa, como que sigue, como que no. Y bueno, al final de cuentas, 11 segundos, 11.3 segundos para recorrer la duela de ida y vuelta de este oeste de norte a sur. Un buen tiempo, le dan una estrella de plata y vemos la hermosa toma panorámica del estadio, bueno, del estadio, la ciudad de los Trailblazers. Esto es Portland y esto es KS Deportes. Bienvenidos, leales, youtuberos. Este es el episodio número 13 con el NBA 2K16. Kareem Jackson, Frequency Vibrations, los New Orleans Pelicans. Y aquí estamos en la primera jugada ofensiva que les mostramos en el episodio. Kareem Jackson queda solo para la mesa, para tres. No, sus pies están dentro y consigue los dos puntos. 19-22 pone adelante a los Pelicans, tiene dos puntos en este partido. Vean aquí el robo de Anderson y nos vamos de este a oeste, de costa a costa. Y vean a Eric Gordon penetrando y vean el finger roll, la asistencia para Kareem Jackson. Uno de sus compañeros silenciosos, Gordon, que se ha convertido en un gran aliado. Y vean esta jugada, cuando se acaba el reloj, el tiro de Pino, Udrich. Y gran asistencia para Kareem Jackson al final del cuarto. De inmediato sabía que Udrich iba a estar debajo del aro, pasó. Y ahí está la asistencia, el robo es de Gordon. Y nos vamos de este a oeste, mujeres y niños. Primero, toma el mate en reverso de Kareem Jackson. Demostrando sus habilidades atléticas, su verticalidad, que ustedes lo vieron trabajar en el entrenamiento. El mate de Kareem Jackson es grosero. Aquí jugando la, corriendo la jugada que nos preparó el entrenador Gordon en el poste alto. Mejor devuelve a Kareem Jackson. ¿Qué va a hacer Kareem Jackson? Vean el movimiento espectacular. Y el finger roll debajo del aro, Kareem Jackson. Kareem Jackson, qué increíble jugador, se acaba de regalar por detrás de la espalda. Y ahora hablándole a Batman, el aliúpe de Robin para Batman. De la ceja, de parte de Freak. Freak to the brow. To the brow. To the brow, no, to the brow, ya lo habíamos dicho, ¿no? The brow slams it really hard. Muy buen. Vean aquí a Kareem Jackson intentando ir por ese balón, pero Anthony Davis simplemente dice, viejo, ¿qué estás haciendo? El rebote está sencillo. Así que ya comenzó un poco accidental la jugada. Así que Kareem Jackson decide sacar los pasos de baile. Se estaba equivocando, pudo haber penetrado, pudo haber ido él por la bandeja, pero prefirió pasar con Anthony Davis. Muy arriesgado, por cierto, esa jugada. Aquí encontramos a Luke Babbitt. Decidimos cortar el contraataco. Más bien nos lo cortaron, pero quedamos solo por la mesa para tres. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es lo que estoy buscando. No, ¡so! Y ahora vemos a Kareem Jackson enfrentando a CJ McCollum. ¿Qué va a hacer? Los pasos de baile. Vean a Anthony Davis despedazando a McCollum y el mate, el aliúpe. Una vez más, esta pareja fenomenal. Lo que están haciendo la ceja y Freak. Freak and the Brow. Estoy buscando como alguna combinación de palabras que quede bien con ceja, Freak, Kareem, Anthony. No lo sé, aún lo podemos estar buscando. Aquí otra vez pedimos el bloqueo, la continuación de Anthony Davis. Ya sabemos que va a funcionar. Sabemos que Anthony Davis va a estar debajo del aro, pero literalmente debajo del aro. Y vean la animación extraña que nos da el NBA. Pero pues bueno, al final de cuentas ese balón entró. Conseguimos la victoria, 124 a 117. Un abultadísimo marcador, muchos puntos. Fue un partido espectacular. Los aficionados son los que salen contentos en la cancha de los Pelicans. Y veamos ahí hablando con el jugador de los Trailblazers que no alcancé a ver quién era. 117 a 124, gran partido de Kareem Jackson. Pero ahora cambiamos de chip porque en este partido obviamente nos tocó enfrentarnos a Damian Lillard. Pero cuando nos va a enfrentarnos, nos va a tocar enfrentar a Russell, Westbrook, a Kevin Durant, a Sturge y Baca. Es un partido muy complicado de Anthony Morrow. También está Dion Waiters. Es un equipazo el Thunder. Pero vamos a ver qué hacen en la realidad y vamos a ver qué hacen en este partido contra los Pelicans. Qué pinta para hacer un gran partido. Y vean aquí la tapa increíble de Anthony Davis y después la muy buena defensiva. Ya se escapó Kareem Jackson. Mujeres y señores primero. No, espera que pase Anthony Davis. Anthony Davis, pudiste haber hecho algo más violento, ¿no? Pero excelente jugada. Tiene ojos en la espalda. Kareem Jackson está jugando muy bien. Es un excelente... Es un excelente point guard. Y vean aquí robando el balón. Gordon, dámela. Dámela, Gordon. Este es mi mate. Claro, después de haberla robado, después de haber interferido en el pase que iba hacia Russell Westbrook. Kareem Jackson dice estos puntos tienen que ser míos. Y el mate sencillo. Dos manos brincando con ambos pies. Y clavándola con furia. Ahora la siguiente jugada en ofensiva. Oklahoma City Thunder. Otro robo de Kareem Jackson. Y ya se fue Gordon. Gordon solo, solo y su alma. El finger roll. Sencillo. La bandeja. Dos puntos. La asistencia. Y ahora vean a Kareem Jackson que viene de defender. Y adiós. Otro robo. Y Kareem Jackson ya se fue. Mujer y es primero. Toma. Toma esto. Enseñándole a Russell Westbrook cómo se clava el balón. Aún nos falta muchísimo manejar nuestro parámetro de atleta. Estadística de atleta es la palabra que estaba buscando y se me fue. Y van otra vez por detrás de la espalda. Kareem Jackson lo que sí está sacando. Está sacando los handles. Está manejando muy bien el balón. Y vean aquí que Anthony Davis intentaba bloquear el pase. Lo consiguió al final de cuentas. Nos vamos para pedir la mesa para tres. Quedamos solo. Mesa para tres en el estadio. En la arena del Oklahoma City Thunder. Sí, señor. Tres rebotes y seis puntos en un partido. Kareem Jackson dando un espectáculo. Diez y siete puntos. Cuatro rebotes. Seis asistencias. Otra vez nos vamos. De este a oeste. Y, mujeres, primero, vamos. Saca algo más del repertorio, Kareem. Trabaja un poco más en los entrenamientos en tus mates. No puedes hacer algo mejor. ¿Qué más nos puedes regalar aquí con Dante? Con Neham nos juntamos de lo que es la condición. ¡Mujeres! El mate. El posturizer. Otro robo de Kareem Jackson sobre Russell Westbrook. ¡El aliud por Anthony Davis! Es un espectáculo. Son un espectáculo los Pelicans. El robo de Kareem Jackson. El molino de Anthony Davis. Aquí por detrás de toda la defensa. Kareem Jackson. El finger roll. Sí, señor. La bandeja. Anótenle otros puntos a Kareem Jackson. Pero vean el marcador. 102 a 109. Kareem Jackson esforzándose al máximo. El mejor partido de su carrera. Vean de costa, costa. De este oeste. El mate pasando por toda la defensa. No lo puede creer el Oklahoma City Thunder. Pero al final de cuentas ganaron. Nos decidió sentar el entrenador. Meter a Crew Holiday. Y perdemos 122 a 119. No lo puedo creer Kareem Jackson. Claro que se va enojado. Y vean aquí las estatísticas. Anthony Morrow que tuvo un gran partido. Igual Russell Westbrook. 13 asistencias. 22 puntos. Pero en lo que fue el mejor partido de Kareem Jackson. 28 puntos. 8 rebotes. 9 asistencias. Estuvo a nada de la triple decena. A nada de la triple decena. Pero eso sí. Las pérdidas. Las pérdidas. Las pérdidas. También vean ahí. Muy mal porcentaje. Tiros de campo. Si toman en cuenta los tiros de triple. Vemos los líderes de la liga. Vemos los líderes de la liga. ¿Quién lidera en puntos? ¿Quién más? Kareem Jackson en el cuarto lugar de la liga. Es apenas. Podemos considerarlo un rookie. Aunque ya tuvimos la primera temporada. Y se jugaron varios partidos. Que no los jugamos nosotros. Pero. Bueno. No es un rookie. No. No es un rookie. La verdad. Y vemos que estamos en una posición bastante interesante. Vamos a decirlo. Obviamente es muy temprano en la temporada. Aún estamos en la octava posición. Que significa puesto de playoffs. Y en el este. Mi Miami Heat. Vean. 12 y 2. Pudimos salir al Miami Heat. ¿No? Hubiera sido genial. No. Hubiera sido bastante complicado en realidad. Si lo piensan. Porque tienen a Gordon Dragic. Tienen a Mario Chalmers. Tienen a otros grandes jugadores. Que nos hubiera costado bastante luchar con ellos por el puesto titular. Y aquí solo tenemos que luchar con Rue Holiday. Y pues en teoría con Norris Cole. Pero somos mejores que Norris Cole. Leales youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó los likes. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enteros de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Compartir el video con sus amigos. Que les guste la NBA. El NBA 2K. Compartir el canal con sus amigos. Que les gusten los deportes. Y las historias que nos regalan. Y que yo intento formarles para ustedes. No olviden comer frutas y verduras. ¿Y qué hay? ¡Nos volvemos!